A quien quiero engañar Si en las noches antes de dormir yo te quiero abrazar No te puedo olvidar A quien quiero engañar Si a veces veo nuestras fotos para recordar Tal vez te pasa igual Es que yo te encuentro en todas las canciones Para extrañarte tengo mil razones Y tu boca a mi me provoca volver a la pieza Es que esto no sé que te siento tan lejos Trato de mentirme hasta en el espejo Es un secreto que me pide a gritos volverlo a intentar Solo quiero tenerte conmigo Volver a enamorarte que sea como antes Sin tus besos no encuentro sentido Lo nuestro es algo aparte Y se merece una segunda parte Y se merece una segunda parte